Latino Gang Gang, Nio, A.M. Remix, Let's Go Tú eres la número uno y como tú no hay dos, yeah Con la cama somos tres porque no nos comemos Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte traje Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos las nueve y terminamos a las diez A.M. Cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene, ay A.M. Cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene, ay Cuando te conviene, viene Me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un palo en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Si he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artiste Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te dio que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se atrepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces, 300 por la Monse Me da la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, 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 man Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Salviiciaaaaana Yee, yeh, yeh, yeh Chie Babbi man Mío Flow la movie OK Gordy Tiempo al tiempo Bad Bunny barba Sound complete Mío Chie Babbi man Latino gang, gang, gang Mío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.